Y esta canción es para alguien que le llamó India Y es una persona sin saber su verdadero significado ¡Yalizas! Lo vi en internet, no lo pude creer Llamar que se realiza por su color de piel La chica es una chica, la habían criticado No se dice el amor, no se dice el viejo de ti La chica es una chica, la habían criticado Sergio, Sergio Labrador, tiene la boca grande, no se dice el objeción Sergio, Sergio, Sergio Labrador, que mueren los quemados Seguro que es de arroz ¿Y quién es? ¡Míster! 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 Lo vi en internet, no lo pude creer Llamar que se realiza por su color de piel La chica es una chica, la habían criticado No se dice el amor, no se dice el viejo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!